Cristian Nodal revela por qué no está la voz con Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Luego de saberse que Belinda regresaría a la voz Kids, la noticia causaría bastante el vuelo a través de redes, puesto que Cristian Nodal no estará con ella para acompañarla en las sillas giratorias. La pareja sorprendió en anunciar su romance el año pasado, el cual nacería mientras trabajaban como jueces de dicho programa, y con el paso del tiempo han conseguido derretir millones de corazones. El anuncio de regreso de Belinda desataría numerosas reacciones ante esto. Los fanáticos de la princesa del pop claramente están más que alegres en su gran participación y aseguran que señalan la presencia del propio cantante. Sin embargo, muchas personas, los cuales simplemente son haters, empezarían a criticar. Después de resultar ganador, Cristian Nodal en la pasada edición del programa La Voz México. Cristian no formará parte de la nueva temporada de reality show, La Voz México 2021. Pero no será el único que no ha regresado, puesto que Ricardo Montaner no forma parte de esta nueva temporada, sino sus hijos, Mau y Ricky, conforman parte de este nuevo grupo de jueces. En el caso de Cristian, quien estaría en su silla por así decirlo, sería Camilo, autointegrante de la familia Montaner, quien celebraría su matrimonio con Eva Luna Montaner el año pasado. Finalmente, las únicas que regresarán, sería María José y la propia Belinda. Claramente ante algunos ataques bastante patéticos, por así decirlo. Los fanáticos de Nodeli saldríamos de inmediato a defender a la famosa pareja, puesto que no habrían hecho nada malo. Resaltando que Cristian Nodal encontró el amor en Belinda a través de La Voz, pero no necesariamente, debería estar otra vez en esa edición. Y la razón por la cual Cristian Nodal no estará en la edición La Voz 2021, la daría él mismo, ya que a través de una entrevista con Adela Micha, dada el año pasado, Cristian aseguró que en este año, tiene demasiados compromisos y que su agenda está sumamente ocupada. Incluso se vio la necesidad de cancelar algunos proyectos, lo cual implicaría también, su posible participación en el programa La Voz 2021. Aunque eso sí, lo que podemos estar más que seguro, es que Cristian siempre pasó el máximo del tiempo que pudo con Belinda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabía la razón real por la cual Cristian Nodal no está en esta edición de La Voz junto a Belinda? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó el video no olvides dejar tu like. Si quieres saber más de mi contenido, considera suscribirte a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con Nodeli? Ya que todos los días subimos de 2 a 3 videos acerca de Nodeli, para que estés siempre informado de tu pareja favorita. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.